Desde que comencé en el mundo de la formación y a subir vídeos a YouTube ha habido una pregunta en concreto que se ha repetido en infinidad de veces ¿Cómo cambiar el fondo a una imagen con Photoshop? ¡Comenzamos! El vídeo que vas a ver ahora es una de las clases que tienes dentro del curso Primeros pasos con Photoshop En él vas a aprender cómo poder recortar una imagen Realmente vas a ver eso que te estoy explicando en este vídeo pero que sepas que está todo dentro de ese curso en concreto que es Primeros pasos con Photoshop Es un curso totalmente gratuito que puedes acceder a él desde el enlace que te dejo en la parte de abajo en la descripción Por lo tanto no me voy a enrollar mucho más y te dejo con la clase del curso de Primeros pasos con Photoshop Cambiar el fondo de una fotografía puede ser una de las técnicas más usadas también en Adobe Photoshop junto a la parte de quitar pequeñas imperfecciones que puede tener un rostro quitar cositas que podemos encontrar en una fotografía Por lo tanto vamos a aprender cómo podemos ganar mucha mayor intensidad en nuestras fotografías y de qué manera podemos cambiar el fondo de una fotografía Te tengo preparadas dos actividades La primera de todas es muy sencillita Vamos a ver esta fotografía en la que teníamos un cielo completamente nublado y no tenemos detalle en la parte del cielo Por lo tanto vamos a meterle este cielo que es un cielo normalito que nos coincide con la parte de las luces Es muy importante que esto nos coincida porque si no quedaría bastante extraño la iluminación o la fotografía en general porque la iluminación no termina de coincidir Tenemos una iluminación de contra que sería el sol y aquí tendremos mucho detalle como si estuviera viniendo por la parte de arriba mucha iluminación En este caso es cierto que venía mucha luz por la parte de arriba Entonces vamos a bajar esto aquí y lo que vamos a hacer es usar las herramientas de selección Todo esto lo tienes mucho mejor explicado y con mayor intensidad en el máster en retoque fotográfico Si quieres aprender también cómo se hace la toma lo explicamos todo en tu guía completa de fotografía Vamos a quitar, como ya digo, la parte del cielo Para eso vamos a utilizar esta herramienta de selección rápida Es una herramienta muy simple que podemos aplicar directamente haciendo un clic y arrastrando sobre el cielo Cuando tenemos fondos que normalmente son blancos en vez de usar esta herramienta que puede ser también un poco más inexacta en algunos lugares veremos de qué manera vamos a aplicar esta herramienta correctamente podemos usar la herramienta de varita mágica De esta manera simplemente con hacer un clic en este fondo blanco lo tendríamos todo, absolutamente todo, seleccionado Ten en cuenta la tolerancia que tienes en la parte de arriba que en este caso tengo 50 que es una tolerancia muy muy grande ¿Vale? Vemos los detalles pero en este caso no entra demasiado en la imagen y nos podría ser muy útil Ahora tenemos dos opciones trabajar de manera destructiva o trabajar de manera que conservemos toda la información Si queremos hacerlo de manera destructiva es borrando partes de la imagen En este caso el cielo tendríamos que borrarlo ¿De qué manera se borra? Le hacemos doble clic a esto para convertirlo en capa nueva Y simplemente con la herramienta borrar o con su atajo E vamos a aplicar un borrado en el fondo De esta manera Vamos a ir borrando Estos cuadraditos que parecen de ajedrez es que no tiene fondo Podríamos borrarlo Vamos a restaurar todo esto Y te enseño cómo hacer la segunda opción que es directamente dándole a la tecla de borrar o suprimir de nuestro ordenador Se borra la parte seleccionada Entonces también tendríamos otra opción Pero todo esto es de manera destructiva Si quisiéramos de nuevo sacar el fondo tendríamos que volver a empezar volver a importar la fotografía o incluso retroceder en la historia ¿De qué manera podemos corregir esto? Pues directamente aplicándole una máscara de capa Una máscara de capa simplemente nos va a ocultar y a mostrar zonas de la imagen y en ningún momento va a borrar Tendremos el mismo resultado final pero con la posibilidad de que si nos equivocamos podremos retroceder sin necesidad de repetir todo el proceso La máscara de capa la tenemos en la parte de abajo en la parte de abajo a la derecha y si le damos a añadir máscara de capa se nos borrará toda la imagen y solo se verá la parte nuestra seleccionada ¿Qué pasa? Nosotros lo tenemos en esta parte de aquí Con Alt-Click podemos visualizar esta máscara de capa y lo único que tenemos que hacer es invertir Nos interesa que lo negro, que es lo que no se ve sea la parte del cielo y lo blanco, que es lo que sí se ve sea todo el resto de la fotografía Entonces nos venimos a la parte de imagen en ajustes y le vamos a dar a invertir En este caso lo que va a hacer es conseguir principalmente lo que queremos que la parte que se vea sea lo blanco y lo que no se vea sea lo negro Haciéndole Alt-Click sobre la máscara de capa vamos a ver de nuevo la fotografía En este caso te das cuenta que se ha quedado todo de la misma manera que lo teníamos antes en la parte de borrar pero pudiendo recuperar partes de la imagen en cualquier momento Ahora vamos a aplicar este fondo Lo arrastramos directamente y lo que vamos a hacer es subirlo a la parte de arriba lo vamos a estirar un poquito y ahora lo vamos a ordenar por capas lo vamos a dejar debajo de nuestro fondo para que solo se vea esa parte de ahí Entonces ajustándolo más o menos a como nos gusta Esto se quedaría principalmente hecho Pero podemos ver algo extraño y es que los colores de la fotografía no coinciden En este caso tenemos unos colores muy grises unos negros que no están empastados y aquí hay una saturación muy muy exagerada Entonces vamos a corregir esa parte Nos venimos a imagen Ajustes Brillo Tono y Saturación Vamos a desaturar solo la parte del cielo Llevándola a la parte opuesta Esto lo convertirá un poco en blanco y negro De esta manera perdemos los colores azules del cielo y ganamos un poco más en la realidad que puede tener esta toma Todavía la sigo viendo un poco extraña y es porque el cielo tiene mucha importancia Entonces vamos a levantar bastante las luces del cielo Nos venimos a imagen Ajustes Y en brillo y contraste le vamos a dar un poquito de brillo De esta manera perdemos parte de la información que tenemos en el cielo Pero con respecto a la fotografía inicial que no tenía nada absolutamente nada Vamos a ganar bastante más potencia Principalmente Esto es lo que podemos hacer con este tipo de técnicas que es ponerle un fondo a una fotografía en concreto en este caso Pues era una fotografía que hizo urbana que principalmente no tenía esa parte del fondo que le hemos metido por ordenador Pero algo más interesante que todo esto sería poder cambiarle el fondo a esta modelo y ponerla dentro de este escenario tan bonito Entonces lo primero vamos a meternos la fotografía a Photoshop y ahora sí vamos a utilizar la herramienta de selección rápida En este caso nos va a venir genial porque las zonas del pelo y todo ese tipo de zonas conflictivas las va a gestionar bastante bien Vamos a ir haciendo clic y manteniendo sobre la fotografía ¿Vale? Sobre lo que es la propia modelo en sí y lo vamos a dejar todo casi casi de la misma manera que está aquí ¿Vale? No tiene que importarnos que esta zona del pelo se haya quedado fuera porque ahora la vamos a recuperar Si hiciéramos directamente una máscara de capa de esto veríamos como hay cortes muy muy intensos Esto es lo que no queremos porque se queda muy muy real Entonces vamos a perfeccionar el borde que se llama Teniendo la selección tenemos en la parte de arriba de nuestra ventana de Photoshop una opción que se llama seleccionar y aplicar máscara Si le damos se nos va a abrir una ventana nueva En este caso tenemos varias opciones para seleccionar parte que no tengamos de la imagen para perfeccionar el borde que es lo que realmente nos interesa ahora para pintar para lazo la mano y el zoom ¿Vale? Nos interesa la herramienta de perfeccionar el borde La vamos a usar de esta manera simplemente vamos a pintar por el borde que nos interese recuperar y Photoshop se preocupará de sacarnos toda la información de pelos de la imagen Todos estos pequeños pelitos que tiene nuestra modelo se va a encargar Photoshop de sacarlos En este caso también nos interesaría y ahí también De tal manera que si nosotros tenemos la capa transparente vamos a ver como a través de los pelos se consigue ver el fondo Esto será muy interesante porque será lo más acertado a la parte más real de una fotografía Una vez que tengamos esto simplemente vamos a darle a OK y ahora vendría la parte número 2 de este paso que es llevarnos esta fotografía en máscara de capa a la otra fotografía en concreto Lo vamos a hacer de esta manera Le vamos a aplicar una máscara de capa donde ya tenemos directamente la fotografía recortada y vamos a importar de nuevo la otra fotografía Una vez importada simplemente vamos a venirnos a la fotografía botón derecho duplicar capa En este caso lo que queremos es llevarnos esta fotografía a la nueva que hemos importado Vamos a hacerlo simplemente diciéndole el destino que queremos que sea esta fotografía Le damos a OK y lo que ha hecho es duplicarnos esta capa y nos la ha pegado directamente a la nueva fotografía Vamos a ajustar esta fotografía de la manera que más nos guste ¿Vale? Y bueno si te has dado cuenta yo me he fijado antes de elegir la fotografía que tuviera la misma iluminación No hablamos de color hablamos de iluminación La iluminación que le llega a la chica es desde arriba y la iluminación que tiene este fondo también es desde arriba casi casi desde el mismo sitio Entonces más o menos puede llegar a coincidir todo y funcionar bastante bien esta fotografía ¿De qué manera vamos a corregir esto? Porque ella tiene unos tonos muy verdosos y el fondo está un tono muy azulado Vamos a corregir los colores de ambas fotografías y a conseguir ese efecto de desenfoque del fondo tan famoso de este tipo de fotografías Por lo tanto lo primero que vamos a hacer es darle botón derecho convertir en objeto inteligente y en este caso ya empezamos a abrir imagen ajustes y nos vamos a venir a equilibrio de color En este caso vamos a llevarnos todo un poco a los tonos más rojizos Entonces a ella la vamos a llevar un poquito de rojo y lo llevamos todo un poco más a los magentas De la misma manera que hemos hecho con la chica vamos a hacerlo al fondo Botón derecho convertimos en objeto inteligente y nos venimos a imagen equilibrio de color y vamos a llevarlo todo a la zona de los rojos En este caso creo que no va a ser necesario meter mucho magenta Muy poquito Más o menos ya coinciden algo más los colores de ambas fotografías pero aún así creo que todavía le falta a ella bajarle un poquito de luz Vamos a hacer con imagen ajustes curvas Vamos a bajar un poquito las curvas para que ella esté más en sombra y aparte si nos damos cuenta aquí la diferencia entre las sombras es más dura entonces a ella también podemos generar una sombra un poco más dura Ahora lo único que nos quedaría sería rasterizar esta capa para que nos deje hacer un desenfoque de lente un desenfoque bastante bonito rasterizamos y nos venimos a filtro desenfocar y un desenfoque de lente Esto lo que va a hacer Photoshop es simular la poca profundidad de campo o los desenfoques que podemos conseguir directamente con una cámara Si te estás dando cuenta es algo que queda bastante bien porque no se desenfoca directamente sino que lo que hace es desenfocar en forma de circulitos de la misma manera que lo hace una cámara Entonces colocándole más o menos el radio que quieras en torno a los 50 a mi me ha gustado le doy ok y ya tendríamos esta fotografía como si lo hubiéramos tomado directamente y no la inicial de la que viene que es una fotografía de estudio Y principalmente esta es la importancia de trabajar con retoques más complejos como puede ser esta que es cambiar un fondo entendiendo todo lo que haces en Photoshop Ya digo si quieres profundizar en todo este tipo de herramientas tanto esta como un montón más la aprendemos en el máster en retoque fotográfico digital Vas a aprender a mover extremidades Vas a aprender a cambiar fondos Vas a aprender maquillaje Vas a aprender un montón de cosas relacionadas con el mundo de la fotografía y sobre todo la parte del retoque fotográfico Bueno ¿Qué te ha parecido esta clase que tenemos en el curso de primeros pasos con Photoshop? Te recuerdo que simplemente en la descripción de este vídeo tienes el enlace para poder acceder a este curso si quieres totalmente gratuito y puedes aprender un montón de cosas más pues como esta en concreto que has aprendido enfocado principalmente en el diseño gráfico en el retoque fotográfico y en la fotografía Y bueno si te ha gustado este vídeo apóyalo con un like déjame los comentarios que te gustaría ver en próximos vídeos no olvides suscribirte a este canal para no perderte absolutamente nada y recuerda no dejes que la luz te controle nos vemos